Música Y que ya los valientes hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salva el pueblo que temido y fuerte A la guerra morirse lanzó Cuando el mérito reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En los pueblos de mí se merece Si es esclavo al pobreza y se dice En su pecho la llama no crece Que tiempo el heroísmo vivir Más estrella la indómina y brava Siempre en fin a la frente alzará Que su duele mil veces esclava Con las lanzas felices habrá Buenos días mis niños ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares Tía Carmen pero tú has sentido el clima de hoy Está como un poquito fresco ¿Qué te parece? Me encanta el clima Porque se siente ese sabor navideño Ese sabor de compartir El sabor de estar juntos en familia Desde casa Así es Porque los niños que hagan toda su tarea ¿Sabes qué tía Carmen? ¡Les traen más regalos! ¡Qué emoción! Si están preparados ¡Comencemos! ¡Bien! El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me venga a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase Que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Voy a estudiar Y voy a contar Que con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Ya que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y que reina mejor Porque viene que a clase Jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Hoy como cada día Vamos a aprender Palabras nuevas Y vamos a descubrir De esas palabras Cuáles palabras son largas Y cuáles palabras son cortas Pero también Vamos a construir Algo que nunca falta En las casas En navidad ¿Quieres saber qué es? Tranquilos Que lo vamos a descubrir Ah, pero eso no se queda ahí Vamos a construir Frases cortas Así que si están listos Vamos a empezar Con esta gran aventura De aprendizaje Recuerda siempre Usar tu mascarilla Si vas a salir Lavarte bien las manos Y recuerda el saludo Que aprendimos aquí Con el puño Con los codos Y con los pies Así que no se diga más Vamos a empezar Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Que es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos Niños Vamos Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Sus mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Vamos a jugar Quedate en casita Algo Recuerden Niños y niñas Que deben de Lavarse las manitos A cada instante Familia estén preparados Porque vamos a trabajar Con el cuadernillo Número 2 La actividad Un colgante navideño Que se encuentra En la página 9 Y en la página 10 Pero también vamos a realizar Tarjetas para alguien especial Actividad 3 Página 5 Y por último Vamos a realizar La actividad Que se encuentra En la página Número 16 Palabras de Navidad Así que todos preparados Con su cuadernillo Porque vamos a empezar Consejo del día Mi consejo del día Con su directora Elvira Las vacaciones de Navidad Están a la vuelta de la esquina Recuerden siempre, siempre Que estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Profe Raisa ¿Recuerdas la primera vez Que trabajamos Los nombres largos Y los nombres cortos? Y ustedes Niños y niñas ¿Recuerdan aquella vez Que hicimos esa actividad De nombres largos Y nombres cortos? Yo lo recuerdo perfectamente Yo sé que también ellos Lo recuerdan Porque hoy Vamos a trabajar Esa actividad Pero de manera Un poquito más Divertida Y diferente Porque vamos a utilizar Palabras navideñas Así es Cada día aprendemos Palabras diferentes Descubrimos Palabras largas Palabras cortas Y aquí les traje Les traje algunas palabras Vamos a ver La profe Raisa Nos trajo palabras largas Y palabras cortas Siempre encontramos Palabras diferentes En nuestro vocabulario Habrán siempre Palabras largas Y cortas Y necesitamos Que ustedes Siempre identifiquen Esas palabras ¿Cuáles son largas? Y cuáles son cortas Y cuáles son cortas Antes de mostrársela Deben observar muy bien Para que la puedan identificar ¿Están preparados? ¿Están preparados? Aquí voy La primera palabra Que tengo aquí Dice Paz Y esta ¿Será corta? ¿Será larga? Vamos a ver Cuántas letras tiene Niños y niñas Observen bien Lo que la profe Raisa Está haciendo Para que podamos juntos Identificar Si es larga O si es corta Vamos a ver Cuántas letras Tiene la palabra paz Uno Dos Y tres Esta Yo la voy a colocar Aquí Tiene tres letras Pero Yo traje más palabras Espera Espera Niños y niñas ¿Cómo es esta palabra? ¿Es larga? ¿Es corta? ¿Cuántas letras Tiene esta palabra? ¿Lo recuerdan? La profe Raisa Las contó ¿Verdad profe Raisa? Entonces ¿Ustedes la contaron Con nosotros? Yo sé que sí Estén muy atentos Vamos a ver A descubrir ¿Cuál otra palabra Yo traje? Aquí tengo Otra palabra Vamos a ver Observen bien Ya se fijaron En la primera palabra Vamos a observar La segunda Aquí Tengo La palabra Amor Vamos a repetir De nuevo Amor ¿Cuántas letras Tendrá la palabra Amor? ¿Me ayudan a contar? Sí Vamos Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro letras Tiene la palabra Amor Y la voy a colocar aquí Para que vayan observando Cuáles son largas Y cuáles son cortas Vayan observando Voy con la próxima palabra ¿Cuál será? ¿Esta será larga? ¿Esta será corta? Aquí se la voy a mostrar Observen bien Para que puedan identificarla Unidad Muy bien Ahora ¿Qué tal si la contamos? ¿Me ayudan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis letras Tiene la palabra unidad La voy a colocar aquí Para que vayan observando Y vayan señalando Cuáles palabras son largas Y cuáles palabras son cortas ¿Recuerdan niños y niñas Cuántas letras Tiene la palabra unidad? Seis Muy bien Pero seguimos descubriendo Más palabras Vamos a ver ¿Cuál otra palabra Traje aquí? Muy bien ¿Será larga o será corta? Ustedes mismos lo van A descubrir A identificar Exacto Vamos a ver Aquí yo tengo la palabra Familia Pero Quiero que ustedes me ayuden a leerla Familia Muy bien Ahora Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete letras Tiene la palabra Familia Excelente Vuelvo y la coloco aquí Y ya ustedes están observando Ya han ido identificando Cuáles palabras son largas Y cuáles palabras son cortas Estén muy atentos Para saber Cuál es la más larga Y cuál es la más corta Ah, pero esto no se ha acabado todavía Todavía más Aquí yo tengo Otra palabra Porque seguimos descubriendo palabras Muy bien Entonces Atención Esta es la última Esta será larga Será corta Les muestro Aquí yo tengo la palabra Felicidad Pero quiero que ustedes me ayuden a leerla Felicidad Felicidad ¿La leemos otra vez? Sí Vamos otra vez Felicidad Muy bien Vamos a contarla ¿Están preparados? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve letras Tiene la palabra felicidad ¡Wow! Cuántas letras Y ahora Cuál será más larga Cuál será más corta Han podido observar Han podido identificar Pregúntale a ese adulto que te acompaña Cuál de ellas es la más larga Cuál es la más corta Entonces vamos a observar Entonces vamos a observar Y vamos a elegir una palabra corta Cha 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 ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo voy a elegir Yo sé que ustedes también eligieron esa Sí, porque ustedes ya saben Ellos saben cuál es la más corta Yo voy a elegir la palabra paz La palabra paz es la palabra más corta Miren, de larga estamos escogiendo la más corta De todas las que están ahí, ¿cuál es la más corta? Entonces vamos a ver cuántas letras tiene la palabra paz Vamos a contarla otra vez Sí Uno Dos Y tres Tres letras Entonces, como tiene tres letras ¿Qué número vamos a colocar? ¿Cuál? El número tres Muy bien Y aquí yo tengo el número tres Y lo voy a colocar aquí Muy bien Entonces ya pudieron observar Junto con nosotras Cuál es la palabra más corta Entonces vamos a ver Cuál es la palabra más larga ¿Ustedes recuerdan esa que tenía muchos números? ¿Saben cuál es? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí ¿Cuál? Muy bien La palabra felicidad Aquí yo tengo la palabra felicidad Y quiero que la leamos nuevamente Y que la contemos otra vez Felicidad La voy a colocar aquí Y quiero que me ayuden a contarla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve letras Tiene la palabra felicidad Profe, ¿y cuál es el nueve? El nueve Vamos a buscar el nueve El nueve ¿Cuál será el nueve? Niños y niñas ¿Ustedes saben cuál es el nueve? Pregúntenle a ese adulto Que les está acompañando en casa ¿Cuál es el número nueve? Y sí Ustedes van pensando Vamos a ver La profe nos lo va a enseñar ¿Será este? Sí Muy bien Este es el número nueve Y lo vamos a colocar Debajo de la palabra felicidad Porque tiene nueve Nueve letras Muy bien Pudimos Profe Raisa Identificar Cuál es más corta Y cuál es más larga De todas las palabras Que trajiste hoy Recuerden Que ustedes pueden observar Diferentes Objetos de la casa Pueden Con ayuda De un adulto Que les acompañe Tratar de escribirlo Como puedan Y contar Cuántas letras Tienen esa palabra Y ponerlo ¿Ustedes saben dónde? ¿Dónde deben guardarlo? En su caja de evidencia Y así mostrársela A la maestra del grado Espero que le haya gustado Mucho esta actividad Tanto como a nosotras ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido ¡Qué rayos! ¡No! ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡No! 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 Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Firulay Mantente ahí sentado en tu silla Porque ya regresamos Ya estamos aquí para divertirnos Y disfrutar con estas actividades Yo estoy pensando ¿Qué piensas? Y es que con las figuras geométricas Estaba pensando en las figuras geométricas Y cuántas cosas podemos crear con ellas Ahorita hicimos la estrella La formamos con un triángulo Con cinco triángulos Pero utilizamos una figura geométrica Que era el triángulo Entonces yo me he puesto a pensar ¿Cuántas cosas podemos crear con las figuras geométricas? Pensar, volvernos creativos ¿Qué otras cosas podemos hacer? Profetcarme Estoy disfrutando cada palabra que dices Porque sí, podemos crear muchas cosas Con las figuras geométricas Como tu estrella que estaba muy linda ¿Y qué te parece? Ya que estás con esa creatividad Yo tengo unos recursos aquí Sí, con ayuda de los niños y niñas Desde casa Creamos un móvil ¿Un móvil? Sí, un móvil ¿Qué es un móvil? Un móvil es un recurso decorativo Que se mueve con la ayuda del viento Y está creado con figuras ligeras Oh, ya sé que es un móvil Sí, entonces ¿Qué te parece? Niños y niñas ¿Les gustaría ayudarnos desde casa A crear un móvil? Mi querida profe ¿Te gustaría aprender a crear ese móvil Así con esas figuras geométricas? Sí, porque yo lo he visto Sí, pero Como que no sé cómo hacerlo Y ya que lo vamos a hacer aquí Vamos a aprender Los niños desde casa Y yo aquí contigo Es muy fácil Profe Raisa Para hacer ¿Qué necesitamos? Eso que mencionaste Figuras geométricas Entonces ¿Qué vamos a necesitar? Esas figuras que hemos trabajado En clases anteriores Como el círculo El cuadrado El triángulo Esas figuras que ya hemos trabajado Y esa La que más me ha gustado La estrella ¿Recuerda esa estrella Que formaste con triángulos? Sí, también También podríamos utilizarla Niños y niñas Para crear Este Hermoso móvil Solo necesitamos Que ustedes tengan Estos materiales en casa Si no lo tienes En este momento No te preocupes Con ayuda de papi Mami O ese adulto Que te acompaña Pueden buscarlo Luego Para hacerlo ¿Qué necesitamos? Necesitamos recursos Muy fáciles De conseguir Por ejemplo En este caso Necesitamos Hojas de colores O cartulina Otro elemento Proferraiza Hilo de lana La tijera Que la Proferraiza Nos ha enseñado Cómo utilizarla Especialmente Una tijera Que tenga punta Redonda Para evitar Que pasen accidentes Algunos palitos Estos palitos Son los que yo tengo Pero ustedes pueden Buscar Los palitos Que tengan en casa Pueden utilizar Un marcador Yo tengo Estos otros palitos Otra Otra forma Otro estilo De palito Algún pegamento Puede ser Ega O barra O cinta pegada De silicón Una barra Que los niños Pueden utilizar Puede ser esta O en este caso Voy a utilizar Silicón Pero ustedes Pueden tener Y utilizar Las que tengan En casa Y algo importante Es la forma Geométrica Que vamos a utilizar Por ejemplo En mi caso Voy a utilizar Estrellas Las estrellas Me encantan Y voy a utilizar Círculos Ustedes Niños y niñas En casa Pueden hacer cuadrados Pueden hacer Rectángulos Pueden hacer Círculos La figura Geométrica Que ustedes puedan Es bastante fácil Siempre y cuando Pidan ayuda A papi Y a mami Para que les ayude A buscar Y a tener Estos materiales No se preocupen Si no lo tienen Luego Con calma Después que vean Cómo creamos el móvil Lo podemos Realizar con más calma Profe Carmen Yo veo muchos materiales ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Necesitamos Tener seis Formas geométricas De una Y tres De otra En este caso Yo tengo Seis Estrellas Porque me gustó La estrella Que tú hiciste Con triángulos Y También Tengo aquí Un poquito Tengo tres círculos Pero los niños Lo pueden hacer Con la figura Geométrica Que tengan En casa La que le guste La que más Le llame la atención Voy a enseñarle A los niños Y a las niñas A crear una estrella A partir de los triángulos Para que en equipo Profe Raiza Mientras yo Yo la creo Y tú entonces Me ayudas a recortarla ¿Te parece? También pueden recordar La posición que hicimos En la actividad anterior De cómo colocamos Los triángulos Y así pueden ir haciéndolas Sí Yo voy a hacer mi estrella Con Como ahorita Estábamos viendo La estrella Yo hice mi estrella Profe Raiza Y entonces Ahora Por favor Necesito que tú Me ayudes A cortar A recortar La estrella Para así Poderle explicar A los niños Que yo tengo Otras estrellas aquí Pero ellos así Puedan ver Cómo Yo la hice Exacto Entonces Desde una esquina Yo voy a introducir La tijera Recuerden bien ¿Verdad? Abro Y cierro Y hacemos el ejercicio Abro Cierro Abro Y cierro Esta es diferente A la que yo utilicé ahorita No necesito Introducir Dos dedos en esta Simplemente El índice Y el pulgar Porque los hoyitos Porque los hoyitos Son más pequeños Entonces voy a entrar Mi índice Mi dedo índice Y mi dedo pulgar Voy A introducir Voy a empezar Por una esquina De la hoja Para empezar Para empezar a recortar La estrella Que hizo la profe Carmen Entonces Vamos al compás De mí Sí Abro Cierro Abro Cierro Y sigo por el mismo borde Abro Cierro Abro Cierro Y continúo dándole vuelta A la hoja Para seguir recortando Mi estrella Seguimos Abro Cierro Abro Y cierro Yo sé que al principio Ustedes se van a alcanzar Un poquito Pero vamos haciendo El ejercicio Vuelvo Y agarro la hoja Diferente Para poder Seguir recortando Abro Abro La tijera Cierro Abro Cierro Continúo dándole vuelta A la hoja Abro Y cierro Ya saben ¿Verdad? Continuamos con el ejercicio Abro Cierro Muy bien Así me gusta Tía Que me ayudes Que nos Colaboremos Una a la otra Porque estamos Haciendo un equipo Recuerden Niños Y niñas En casa Ustedes pueden utilizar Un cuadrado Un círculo Recordándole Que el círculo Pueden utilizar Un objeto redondo Para hacerlo Y con ayuda De mami Y mi papi Pueden formar Su cuadrado O el rectángulo Para crear Este hermoso móvil Y ya está lista Para este móvil Vamos a utilizar Seis estrellas Yo tengo varias estrellas Ya cortadas Pero solo vamos a utilizar En este caso Seis estrellas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pueden ayudarme a contar Vamos Tía Raisa ¿Puedes ayudarme a contar? Claro que sí ¿Estamos listos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis estrellas Y además necesito tener Tres círculos Uno Dos Tres Entonces ¿Me ayudan a contar los círculos? Claro Uno Dos Tres Tres círculos Luego Que tenemos ya Las figuras geométricas O la forma que yo quiero Trabajar mi móvil El siguiente paso Voy a mover las estrellas Porque ya sabemos Qué cantidad De círculos Y estrellas Tenemos El siguiente paso Es pegar los palitos ¿Por qué voy a pegar los palitos? Porque necesita tiempo Y al colocarle El pegamento Necesita tiempo Para secarse Entonces voy a colocar Un poco de pegamento En el Donde yo entiendo Lo más próximo Que sea el centro Para formar entonces Una especie De cruz Y si lo vemos así Sería como X Entonces Voy a colocar Un poco de pegamento Para ponerlo a secar Mientras voy trabajando Los otros elementos De este hermoso móvil Voy a colocarlo Por aquí Tengo Para que se vaya secando El otro paso Que vamos a hacer Es cortar el hilo ¿Cuántos hilos Necesitamos Para hacer nuestro móvil? Entonces Profe Carmen Aquí Los palitos que pegaste Tienen cuatro lados ¿Sí? ¿Lo vamos a utilizar Los cuatro? Vamos a utilizar Tres lados De El De los palitos Que pegamos Solo vamos a utilizar Tres lados Porque necesitamos Un espacio Donde colocarlo Pero ahorita Te vamos a enseñar Donde lo vamos a colocar Con ayuda de los niños Entonces Si tiene Si vamos a utilizar Tres lados De los palitos ¿Cuántos Hilos Vamos a utilizar? Vamos a verlo ahora Lo primero que voy a hacer Es que como Ya sabemos Que son tres lados Voy a cortar Un pedazo De hilo Déjame mover Gracias Un pedazo de hilo Uno Tiene que ser Recuerden cuando Trabajábamos Largo y corto En esta ocasión Lo necesitamos Vamos a ver Diferentes tamaños De hilo Para poder hacer El móvil Y lo vamos midiendo Uno más corto Y otro más largo Para que el móvil Se pueda identificar Ya estoy entendiendo Este sería Mi segundo Pedazo de hilo Miren Comienzan los dos Más o menos aquí Pero hay uno Más corto Y otro más largo Perfecto Y el siguiente Voy a hacerlo Mucho más largo Que el otro Voy a hacerlo largo Que sobresalga Un poquito aquí Exacto Pueden utilizar Cualquier color De hilo Que gusten El hilo que gusten Y el que tengan En casa Entonces tengo Tengo ya mis tres Pedazos de hilo Corto Uno más o menos Que no es tan corto ¿Cómo sería esto? Este es corto Tengo dos cortos Pero hay uno Que es muy largo Y otro es largo Y este es corto Así sería Así sería Ok Perfecto Entonces niños y niñas Pueden ver Los tres pedazos De hilo Así vamos entonces A hacer el siguiente paso Vamos a colocar En el hilo Una estrella Y un círculo Una estrella Y un círculo En el primer hilo En el segundo Vamos a colocar Podríamos colocar Un círculo Una estrella Y otro círculo Y en el tercero ¿Qué te parece si lo voy pegando? No, espera Que estamos ensayando A ver cómo queda Y en el tercero En el tercer hilo Vamos a colocar Una estrella Otra estrella Y otra estrella Qué bonito Vamos observando Entonces ahora Con la ayuda De la tía Raisa Vamos a pegarlo Con un poquito De pegamento Pero un dato Muy importante Es que yo debo dejar Tía Raisa Un extremo Para amarrar Como estamos dejando Que los palitos Se sequen Recuerdan esa parte Que los palitos Se estaban secando Y estamos en televisión Ya yo tengo Mis palitos Ya seco Porque los otros Tardan mucho tiempo Y vamos a ir Amarrando Cada uno De los hilos Con la Sostenme aquí Cada uno De los hilos En la punta Del palito Ese es el siguiente paso Ese es el siguiente paso ¿Vieron la idea? ¿Cómo van a quedar Las estrellas? Van a quedar muy bonito Me está gustando Le hago un nudito Un nudo Le hago Para sostenerlo Para sostenerlo Para sostenerlo Es una actividad Muy chula Muy bonita Porque pueden Practicarlo Con su familia Amarré mi primer hilo Voy a mover La estrella aquí Para que Vayan viendo Cómo queda Y voy a amarrar El segundo hilo En la punta De uno de los palitos Pueden pedirle ayuda A mami o a papi O el adulto Que esté en casa Para que les ayude A sostener Y amarrar Y aquí Tendremos El tercer hilo Que vamos a utilizar La tercera punta De nuestros palitos Estos palitos Que hemos Utilizado Nosotras Ustedes pueden buscar Lo que puedan Lo que tengan en casa Procedo a amarrar Profesor Raisa Échame un poquito Para acá Que no logro ver Procedo a amarrar Cuando trabajamos En equipo Las cosas quedan Más rápidas Y más bonitas Ustedes pueden utilizar Cualquier otro elemento Miren para acá Esto es importante Cómo se ven Los hilos Corgando Yo le voy a quitar Estos pedacitos Que sobran aquí Estos pedacitos Y luego Recuerdan el ejemplo Que puse en la mesa Donde colocábamos Las estrellas Y colocábamos Los círculos Ahora lo vamos A hacer otra vez Aquí yo tengo También Profe Carmen Cinta pegante Que lo podemos hacer Para que dure menos Pegándose Ajá Muy bien Excelente idea Si ustedes tienen Cinta en la casa Pegante Ay Qué bueno es trabajar En equipo Tía Raiza Gracias por esa Grandiosa idea De tener Cinta pegante Entonces Me vas a ayudar Por favor A colocar Un poquito de cinta Entre el hilo Y la estrella Como se ve Aquí Dame un segundito Para que se pueda Observar Entre el hilo Y la estrella Sí Muy bien Y el otro Sería el círculo Que iría Entre el hilo Muy bien El pegamento Dame un segundito Ok Ahí El hilo El pegamento Y en este caso El círculo Y por último Iría Otra estrella Lo voy a mover Para poder tener La distancia Hilo Pegamento Y en este caso Estrella Vamos a ver Te colocamos Una estrella Un círculo Una estrella Otra vez Una estrella Un círculo Una estrella El siguiente paso Sería Colocar un círculo Y yo lo voy a colocar Aquí Luego una estrella Y luego otro círculo Tía Raiza Por favor Me puedes Ir colocando Muy bien Ustedes están observando Primero el círculo Luego la estrella Y tía Raiza Me está ayudando Y luego el círculo Yo estoy muy concentrada Porque me gusta mucho Esta actividad Para finalizar Voy a cambiar La opción Donde voy a colocar Solamente Dos estrellas Pero ustedes Lo pueden hacer Como ustedes quieran Porque Al amarrarlo Me quedo más corto Pero la idea es Que ustedes puedan Crear su móvil Ay que bonito Como ustedes quieran Este me quedó Este me quedó más corto Y había dicho Que iba a utilizar Seis estrellas Pero al amarrarlo ¿Verdad? Entonces coloqué Solo dos Ustedes pueden utilizar La forma geométrica Que ustedes quieran Ya sea estrellas Ya sea estrellas Círculos Estrellas O cuadrados Círculos cuadrados Voy a colocar Mi móvil Aquí atrás Pero antes Debo recordar Tía Raiza Y recordarle a los niños Mi querida profe Que este móvil Lo pueden colocar En su casa Para que ustedes Puedan decorar Con el ambiente navideño O cuando termine También pueden hacer Cuando termine la navidad Colocarlo en la caja De evidencia Pueden también Tomarle una foto Se me acaba de ocurrir Esa idea Para que la profe Vea donde lo colocaste ¿Eh? Miren como se mueve Está muy hermoso Entonces Voy a colocar Mi móvil Aquí atrás A ver Cómo se va a ver Vamos a ver Ustedes ven Por qué me emociono tanto Cuando hablamos De las figuras geométricas Y es que podemos Construir muchas cosas Con ellas Mira que hermoso móvil Acaba de construir La profe Carmen Espero Que el de ustedes También Le guste mucho Nos vemos pronto No se muevan Volvemos en breve Qué bueno que ya estamos De vuelta Para seguir Con este proceso De enseñanza-aprendizaje Niños y niñas Mami, papi Y toda la familia ¿Recuerdan esas palabras Que estábamos trabajando? Sí, sí Esas palabras Que eran largas Y palabras cortas Las que trabajamos Que hablaban de amor Paz Unidad Familia Felicidad ¿La recuerdan? Hoy Con la profe Raiza Vamos a trabajar Vamos a crear Vamos a inventar Frases cortas Sí Yo le voy a mostrar Nuevamente las palabras Porque también Tengo otra palabra invitada ¿Otra palabra invitada? Otra palabra invitada Recuerdan Vamos a recordar Amor 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 Paz Vamos muy bien Esas las habíamos visto Unidad Unidad Felicidad Esta también Esta también La habíamos visto Niños y niñas ¿Cuál será Esa palabra invitada? Y la palabra invitada es Navidad ¡Guau! Navidad Sí, porque estamos en época de Navidad Entonces, esta será nuestra palabra invitada ¿Y cómo vamos a formar Y cómo vamos a formar esas frases cortas Esas frases o frases cortas Profes Raiza Aquí yo tengo dos palabras también Vamos a ver Vamos a observar las palabras Amor Paz Paz Unidad Felicidad Familia Y Navidad ¿Qué le parece? Vamos a ver Si yo tomo esta palabra Voy a colocar esta aquí La palabra Navidad Y la palabra familia Vamos a ver ¿Qué frase corta Yo puedo formar Con esas palabras? Vamos a ver Vamos a darle un minutito Para que ustedes piensen ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Ya pensaron? Sí, yo sé que sí ¿Qué tal si Y colocamos esta palabra En el medio Navidad en familia Muy bien Navidad en familia Pero Qué fácil es formar Frases cortas Sí Vamos a formar otra Otra Vamos a elegir dos palabras ¿Qué tal si elegimos Paz Amor Vamos a ver ¿Qué frase? Yo puedo formar Con estas dos palabras Piensen un poquito Profe Niños y niñas Concéntrense bien Y pidan ayuda A mami y a papi En casa Sí Ya sabe cuál es Vamos a ver Si yo coloco esta ahí En el medio De paz Y amor ¿Cómo se leería Esa frase? Paz y amor Muy bien Vamos a repasar La lectura De esas dos frases Aquí voy a utilizar esto Para que no se vean mis manos Tapando las palabras Y los niños puedan Identificar más fácil Las palabras Aquí yo tengo La palabra paz Y amor Si la leemos corrido Paz y amor Muy bien Aquí yo tengo La palabra navidad Y la palabra familia Y le agregué N Vamos a ver Cómo suena Esa frase Navidad En familia Frases cortas La podemos hacer Muy fácil Con ayuda de mami De papi Podemos crear Esas frases Que tú tienes En tu cabeza Se la dice a mami Se la dice a papi Y juntos La crean La forman Y se divierten Y sobre todo Aprenden en familia En esta temporada De COVID Si Recuerden Que como estamos En navidad Deben protegerse Mucho Mantener el distanciamiento Lavarse siempre Las manos Y también Y también Profe Raisa Estoy pensando Que como tú Utilizaste este palito Los niños también Cuando vayan a leer En casa Pueden utilizar Una regla Un palito Para leer sus frases Junto con Ese miembro de la familia Que los está acompañando Exactamente Ahora Ustedes lo van a escribir Como puedan En su cuaderno En una hoja en blanco Ustedes saben Lo que siempre le decimos Que como usted lo haga Le va a quedar bonito Entonces Siempre también Póngale su nombre Y ya ustedes saben Donde lo van a guardar En la caja de evidencia Muy buen trabajo Hola amiguitos Buenos días En sus casas A sus papis A sus mamis A la hija A la tía Carmen Y mi super amigo Nico Gracias Lua Hola amiguitas Amiguitos Y todo 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 el mundo Hola 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 ¿Cómo están? Bien 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 ¿Qué hacen hoy? Seguro están disfrutando De la alegría De la navidad Y de todo lo que viene Sí Yo estaba pensando ¿Tú sabes en qué? ¿En qué? En las vacaciones De navidad Que me encantan A mí también me encantan Mucho las vacaciones Pero ahora en casita No sé qué es lo que vamos A hacer nosotros Mira Yo te voy a dar una idea Yo te voy a dar una idea Porque mi papi y mi mami Me dijeron que Ante la situación Hay que inventar un plan B ¿Un plan B? Sí ¿Y cuál sería ese plan B? No te coma tu pelo Es que mi pelo se entra solito así Él tiene vida propia Ah, bueno Eh, mira Mi papi me dijo Que cuando hay una situación Uno no puede entristecerse Sino buscar un plan B Que significa otra opción que hacer Cuando no puedes hacer Lo que pensabas que ibas a hacer ¿Entendiste? Entendí perfectamente Y ese plan B es que vamos a armar Una casa de campaña en el patio Con sábanes Con sillitas Con picnic Y vamos a hacer como que nos fuimos De Navidad Muy bien ¡Qué bien! Mira Yo escuché a la directora que dijo Que estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Si yo la oí Eso de verdad A veces me cansa Estar en casa Pero cuando oigo eso Digo verdad Porque aquí yo estoy sanito Pues hay que inventarse Ese plan B Para las vacaciones en casita Y yo voy a ver Qué es lo que voy a inventar Con mi mami y mi papi Y también vamos a decorar la casa Con florecitas Como esas flores lindas Con el árbol Y todo eso ¿Tú pareces una decoración navideña Lua? Sí Un árbol Bella Así Gracias Amiguitos ya saben Inventen que hacer En las vacaciones De Navidad Porque siempre hay mucho Que imaginar Y que utilizar El pensamiento Para hacer Un día diferente Y un plan B Eso A disfrutar De las vacaciones Adiós amiguitos Bye bye Les quiero mucho Adiós Niños y niñas Ustedes Pueden observar Todos los materiales Que tengo encima Del escritorio Pues les cuento Voy a hacer Una tarjeta Para alguien muy especial Sí Alguien súper especial Que puede ser Mamá Papá El tío La tía El hermano La hermana O cualquier miembro De la familia Que considere Muy especial Para ti Le voy a mostrar Los materiales Que vamos a utilizar Para hacer Nuestra tarjeta Para alguien especial Ya tú pensaste ¿A quién se la vas a hacer? Sí Qué bueno Aquí yo tengo Hojas en blanco También Tengo Hojas de colores De diferentes colores Usted va a elegir El color que usted Tenga disponible en casa Pero también Tengo aquí Papel periódico Este está reducido Pero con una ayuda De un adulto Lo pueden recortar Para que le dé Este tamaño También tengo aquí Otros recursos Que ustedes pueden utilizar Como estos palitos De fósforo También Vamos a utilizar Bolitas de papel Está hecho con un papel Puede ser papel crepe Puede ser con el mismo papel periódico Y formamos la bolita Ya le voy a decir Para qué la vamos a utilizar También pueden utilizar Cintas El recurso Que ustedes tengan En casa disponible Yo le voy a contar Hasta 10 Para que ustedes Vayan rápidamente A buscar sus materiales ¿Están listos? ¿Están listas? Porque voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Muy bien Ya tienen todos los materiales Que vamos a utilizar Recuerden que si ustedes no tienen Lo que yo les he presentado Van a utilizar Lo que tengan disponible en casa Ahora vamos a presentar O mejor dicho A decir Paso por paso Lo que vamos a hacer Paso número uno Vamos a utilizar Una hoja Aquí yo tengo Una hoja en blanca Pero se me ocurrió Que voy a utilizar Una de color Voy a utilizar El color verde Porque es mi favorito Pero ustedes pueden elegir El color que más les guste Bien Entonces Aquí tengo Una hoja Y la vamos a doblar En dos Paso número uno Doblar la hoja En dos A la mitad Como lo voy a hacer ahora Esto es Para hacer Nuestra tarjeta Y aquí en la esquina Bueno A la mitad Vamos a pasar Nuestro dedo Nuestras manos Para aplastarla Un poquito Y ya que yo tengo Lista mi tarjeta Súper fácil Ya hiciste la tuya Paso número dos Vamos a crear O a dibujar La portada Como ustedes prefieran En este momento O en este caso Vamos a crear Que vamos a crear Un árbol de navidad Con papel periódico Para esto Necesitamos Tres hojas De papel periódico Aquí tengo Una Dos Y Tres Tres hojas Contamos de nuevo De nuevo Una Dos Y tres Y vamos a hacer El mismo procedimiento La vamos a doblar A la mitad Primero Tomo una hoja Y la doblo A la mitad Haciendo el mismo procedimiento Que hice Para la tarjeta Paso mis manos Por aquí Por este borde Para aplastarla Un poco ¿Vieron que fácil? Van conmigo Que bueno Pongo esta a un lado Y hago el mismo procedimiento Con la hoja Número dos Sostengo mi hoja La doblo A la mitad Y paso mis manos Por aquí Para aplastarla De nuevo Miren que bien Vuelvo y coloco La pongo a un lado La hoja Número dos Y sigo Con la última hoja Vuelvo Y doblo A la mitad Y la aplasto Un poquito Aquí tengo Mis tres hojas Que parecen Como la tarjeta ¿Verdad? Ahora vamos a darle Forma de triángulo Miren como lo vamos a hacer Vamos a colocar Nuestro dedo Aquí en el centro Para que no quede Con la misma forma Entonces Este extremo Lo voy a llevar Hacia el centro Miren aquí Lo voy a llevar Hacia el centro Y voy a aplastar Nuevamente Con mis manos Para que el papel Se quede pegadito Y me forme aquí ¿Alguien ha hecho Un avión de papel? Es algo parecido Sí El mismo proceso Del inicio Vamos a doblar El extremo Y luego Volvemos al extremo Y aquí tenemos Nuestro triángulo Mírenlo aquí Aquí nos sobra Un espacio Que ahorita le voy a decir Qué vamos a hacer Con él Y vamos a repetir El mismo proceso Con los dos Papel Que nos quedan Volvemos Colocamos nuestro dedo En el centro Agarramos la esquina De este extremo La unimos a la mitad Aplastamos un poco El papel Volvemos Hacemos lo mismo Con este extremo Y repetimos El proceso Yo sé que ustedes Han hecho un avión De papel Pero esto no es Un avión Que vamos a hacer Sino que es Prácticamente El mismo proceso Yo sé que ustedes Saben ¿Ya van conmigo? Sí Qué bueno Ya aquí yo tengo Dos papeles Listo En forma de triángulo Ahora vamos a repetir Con el último papel Vuelvo y coloco Mi dedo En el centro Para que me quede centralizado Doblo el papel Y continúo Con lo mismo Doblo el papel Bien Para que se pegue bien Vamos a doblar todo Y aquí ya yo tengo Mis tres papeles Listos ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo haremos Ese árbol? Ustedes se están preguntando Yo sé que sí No se preocupen Que aquí Vamos a aprender Entonces El paso Que sigue Es coger Una tijera Con ayuda De un adulto Pueden utilizarla Recuerden Que la tijera Tiene que tener Punta redonda Para evitar Cualquier daño Colocamos los dedos Y abrimos Y cerramos Ya ustedes saben ¿Cómo? Así mismo Como le hemos mostrado En las actividades Anteriores ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a quitar El restante Que no queda Del triángulo De la hoja Vamos a ir recortando Despacio No hay apuro Y vamos a hacer El mismo procedimiento Con las demás hojas Ay yo estoy muy emocionada La profe La profe Carmen Que por cierto No le había dicho Que esta tarjeta Es para la profe Carmen Ella se va a poner Muy feliz Y muy contenta Si Porque yo le dije A ustedes Que es para una persona Muy especial Y en este caso Yo se la voy a hacer A la profe Carmen Yo sé que ustedes Se han dado cuenta Que ella no está aquí Ella viene en breve Y le voy a dar Una sorpresa Muy bien Ya aquí He recortado Las partes restantes Que me sobra De cada triángulo Del papel Ahora Que vamos a hacer Vamos a darle forma Vamos a darle forma Aquí debajo Como líneas ondeadas Onduladas Como ustedes prefieran Vamos a entrar Para darle forma A nuestro árbol Con mucho cuidado Usted de esta parte Pueden hacerlo Con un adulto Miren como quedó Vamos a hacer Lo mismo Y en este caso Esta la vamos a recortar Un poquito más corto Para que quede más corto Que la primera hoja Y voy a empezar Desde aquí Observen bien Ustedes le pueden dar El diseño Que ustedes prefieran Entonces Y a este Que es el último Lo vamos a hacer Todavía más pequeño Yo voy a iniciar Aquí arriba Y listo Aquí yo tengo Tres tamaños diferentes Grande Mediano Pequeño Grande Voy a retirar Esto por aquí Mediano Y pequeño Ahora Vamos a pegar Vamos a iniciar Con el pequeño Pegándolo aquí Arriba Ustedes van a utilizar También Pegamento El pegamento Que usted tenga Disponible en casa Y que no vaya A hacerle daño Voy a pegar Un poco aquí Y aquí voy a poner El triángulo pequeño Dejo un espacio Para colocar Algo muy especial Que va en el árbol Ya ustedes saben Que es La estrella Muy bien Continúo Con el segundo Triángulo ¿Verdad que está Quedando bonito? Y lo voy A introducir Aquí dentro Del triángulo pequeño La punta de arriba Miren como queda Miren como va quedando Abro un poquito El triángulo pequeño E introduzco El triángulo mediano Solamente La esquinita De arriba Ahora procedo A pegar El último triángulo Yo sé que la profe Carmen Wow Se va a emocionar Muchísimo Ya quiero ver Su cara de emoción Y por último Pego El restante Aquí Y ya que yo tengo Mi árbol Mírenlo aquí ¿Qué le faltará A este árbol? ¿Qué ustedes creen Que le falta? Le falta El tronco Le falta ¿Qué le falta? Le faltan las luces Y también La estrella Muy bien Entonces Con otro pedazo De papel periódico Voy a recortar Un rectángulo Voy a recortar Un rectángulo Y lo voy a pegar Para que sea El tronco De mi árbol Y lo voy a poner Aquí debajo ¡Qué hermoso! Doblamos un poquito Para que se quede Un poquito cerrado Ahora vamos a poner Las luces Recuerden que Estas bolitas De papel de colores Pueden utilizar Cualquier papel Que tengan en casa Que sea suave Pueden utilizar Periódico Papel crepe Bueno El que ustedes tengan Disponible Vamos a pegar Vamos a decorar Nuestro árbol Para que quede así Muy hermoso Como el que tenemos aquí Es una actividad Muy fácil Y pueden pedir ayuda A un adulto Para recortar Para que le ayude A pegar Me encanta Recuerden que Trabajar en equipo Es lo mejor ¡Qué hermoso! Está quedando El árbol Y sigo Decorando Mi árbol Ustedes lo pueden Decorar Como ustedes quieran Si no quieren Hacerle bolita De papel Pueden ponerle Pedacitos de papel ¡Qué alegría! La 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 Pueden también Utilizar Otros colores Que tengan disponible En casa Vamos a decorar Y vamos a finalizar Con este último Cuando la profe Carmen Venga Qué sorpresa Se va a llevar Yo sé que ella Se va a emocionar Mucho Porque ella No se lo espera Y ella es muy especial Y ahora Vamos a pegar La estrella Y aquí está Nuestro árbol Terminado Mírenlo aquí Hay que dejarlo Secar un poquito Hay que dejarlo Secar un poquito Para que se peguen Un poquito Las hojas Y aquí yo tengo Otro terminado Aquí yo tengo Otro terminado Que se lo voy a mostrar Miren cómo queda Miren cómo queda ¿Verdad que está hermoso? Le gusta ¿Cómo quedó el suyo? ¿Cómo le quedó el suyo? Yo sé que le quedó Muy bonito Ay Dios mío La profe Carmen Se va a emocionar mucho Hola profe Raisa ¿Cómo tú estás? Ay profe Carmen Te extrañé mucho ¿Y qué es todo esto Que tú tienes aquí En la mesa? Todos estos recursos Y todas estas cosas Tan lindas Ay es que estaba Es que estaba Preparando Una tarjeta Para alguien muy especial ¿Una tarjeta? Sí Para alguien muy especial ¿Y quién es ese Alguien tan especial? Porque esto está Muy lindo Sí Ese alguien especial Ay Yo la quiero mucho ¿Sabe quién es? No No te imaginas Yo sé que no Es para ti Pero me faltó Decirle a los niños algo Deben escribir Como puedan El mensaje Que ustedes le quieran poner A su tarjeta Para esa persona especial Ya yo te escribí Un mensaje muy especial Para mí la tarjeta Sí Y quiero que la lea Para que los niños escuchen Y tú me escribiste Algo especial también Sí Déjame ver ¡Wow! Pero qué linda tarjeta Gracias Proferraiza Les dije que les va a gustar Está muy linda ¿Puedo verla? Sí Claro que sí ¡Wow! Y es verde Del color que a mí me gusta ¡Qué mensaje más lindo! Te deseo feliz navidad Con cariño Proferraiza Voy a volverlo a leer Porque ¡Wow! Qué lindo está Te deseo Feliz Navidad Con cariño Proferraiza ¡Wow! Proferraiza Me hiciste esta tarjeta Le escribiste Un lindo mensaje Y además También el mensaje Lo firmaste ¡Qué hermosa tarjeta! Estoy muy feliz ¡Qué bueno que te haya gustado! Se me olvidó Darnos Bueno Bueno no nos podemos abrazar Pero si no podemos dar un saludito Es que no quería abrazarte De cariño Porque con esto Del COVID La contaminación que hay en el ambiente Pero sí es bueno darse ese codazo Niños y niñas Espero que ustedes también puedan hacer Esa hermosa tarjeta Que la propia Raiza me hizo a mí Ustedes hacérsela a ese familiar Que ustedes quieren Porque Raiza me acaba de demostrar Todo su cariño Todo su amor A través de este regalo Muchas gracias Algo muy importante Recuerden Tomarle una foto Cuando usted se la está entregando A esa persona especial Y mandárselo A la maestra Nos vemos pronto Guárdala en la caja de evidencia Yo sé que te estás divirtiendo Pero llegó el momento De organizar y guardar Todos los materiales Que acabamos de utilizar En nuestras actividades Recuerda siempre Colocarle tu nombre Como puedas Y guardarlo en la caja de evidencia También recuerda Hacer todas las actividades Que compartimos contigo Con mami, papi, un adulto Integra a toda la familia Escucha los sabios consejos Que ellos te dan Para que crezca cada día Más sabio y más fuerte Ya no tenemos que despedir Pero... Mañana será un día grandioso Donde jugaremos Y nos vamos a divertir mucho Así que recuerden Practicar todo lo aprendido Con papi, con mami Con la tía, con la abuela Con cualquier persona Que esté en su hogar Hasta pronto Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cosas que aprender Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A con le gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana 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 ¡Asta mañana! ¡Ananana! ¡Anana! ¡Anana!